Uy, papi yo le di una cantidad de tiros, ¿no se murió? Si, está en el piso, pero no está hablando. Se revivió. Bueno, a ver, demuéstrame que la jugada es tan buena, a ver. Me lo quitaste, cabrón. Me la quitaste, cabrón. A sereno, puedo dejar que mi primo muera, tío. No, no, si me lo quitó Alexito, yo le di los tiros y después ahí Alexito me lo quitó. Me están tirando, atrás, atrás. Me dispararon. Arriba, arriba. No, 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 abajo. Es aquí, es aquí. Ese es arriba, bro. Ahora sí, ahora sí es arriba. Casi me matan, eh. Ese compa se murió, pero aún no lo sabe. Vámonos. Yo también lo tiré, yo lo tiré, yo lo tiré. Yo lo tiré, yo lo tiré. Son dos, son dos. Vamos, si quieres. Papi, tú no sabes si tienen fantasmas los otros. Sí, no, no, no. Son dos, son dos. Son dos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a buscar posición. Vámonos para el hospital. Estamos bien, bro. Están legisimos. Ese compa se murió. Oye, voy a comprarme ese Reebok. Dale. El cómpralo. Que ya lo tengo ya. Estoy, estoy... Ah, no, Pierre. Tienes que ponerte a trabajar hoy. Yo no tengo dinero. Ahora te damos, ahora te damos. Mira, no mames. Alexis tiene 17 mil. 17 mil pesos tiene. Loco, 17 mil. Tírate un... Yo había avanzado esto. Yo compré uno, compré uno ahora. ¿Tienes avanzado? Mira, voy a comprar otro UAV, ¿verdad? Mira, cogenla aquí, mira. Coge otro UAV. Ape, tenemos dinero acá para regalar, oye. Sí, por eso regala. Sí, pero es cuando yo estoy hablando. Sí, cogieron el UAV que tiré, ¿no? Dale, no fue motivo. Nada, tranquilo. Yo si es feo. Oh, sí. Te la doy. Mira, cojan placa aquí. Tengo tres placas ahí. ¿Tienen placa ustedes? Marito, ¿tienen placa? ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, papi, yo estoy metido aquí. Me voy a trincherar acá adentro. Estoy atrincherado aquí. Me tiraron, me tiraron. Me tiraron. Me tiraron. Tengo cinco. Aquí hay más. Aquí hay más. Mira, oigo a alguien corriendo, ¿eh? Por acá. Si me encuentran A ver si me ven ¿Me ven? ¿Saben dónde soy? Explíqueme una cosa hermano, ahora como tú sales de aquí Diablo, no sé Ah, creí que lo había trencado Tengo el truco A tirarlo para que me maten como a tu crees Ay, explíqueme Ay, Dios Ese compa que está muerto Pero aún no lo sabe Si, las quime Vamos Y vamos a ver quién goza Y yo tengo Tengo seis también, Pierro Cuando se te acabe me las pido Tengo seis también Cojones, maldito Estás hecha toda una rata Jajajaja Estar de mi escondite, cabrón Jajajaja ¿Me voy a quedar aquí contigo? Aquí te pa' quedar ¿Y se puede trepar uno en las cajitas de aquí? Ah, no No, no, bro Espada altera aquí A la cara, a la cara 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 Dale, métanse ahí Estamos los cuatro aquí Acuéstate, acuéstate No, no, no me siento muy seguro No, no me siento muy seguro Deja de quitar las linternas Linternas verde No tengo, yo creo que sí Sí, yo tengo puesto goal Sí, a ver, papi Creo que sí Sí, en esta clase yo tengo goal Yo tengo puesto el trofe Para tener los maten con basura Mira las linternas, mira ¿Qué quieres ver? Dime al lado que tú no veas Que yo te alumbro No, vamos a ver No, vamos a ver Mira, pero Pierre también, oí Pierre también tiene su linterna No apunte, no apunte Apunte, pero no hay pare, cobro Es que en realidad está muerto Debería estar económico Ya se están matando afuera Ese compa ya está muerto Pero aún no lo sabe No te lo compraste, no te lo compraste No te lo compraste, no te lo pudiste comprar Pierre Coge, coge, coge Te damos el dinero, me diga Helicóptero en el cielo, caballero Ya estamos Muertos Viene, viene, viene Caballero, si sale alguien tenga las bombas y los C4 preparados que le vamos a dar Mario, quita las luces Ah, si, me quita las luces Apaga las luces, cobro Todavía falta que no se le salga el cuerpo para afuera Mira, a Pierre se le sale el cuerpo para afuera Ah, si se le sale la pata Se te está saliendo la pata Muévete para al lado Muévete a la izquierda A la izquierda, a la izquierda No, ahora atrás se te salen los patas atrás Ahí, ahí, ahí No, no, no Ahí, ahí, ahí No, no, pero eso no sale por afuera Ahí, ahí, ahí El enlota otra vez Si nos abren la puerta nos tiran una naranja No, volvimos a quedar adentro Ajá, que venga a ser Yo puedo ir allá abajo a comer Y virar y todavía estamos aquí No te preocupes Aquí vamos a ganar Trin tirado Una kill nomás Tu verás que nos van a tirar un C4 para aquí Para la esquina Vamos a caer por el techo Alguien Bueno, pero todo el mundo tiene ese rival Es así No, no, no No, no Es así No, que feo se ven tú, déjame ver, déjame tirar una foto, espérate un momento. No Marito, quédate ahí chico, quédate ahí. Yo, mira parecía que Leo y mi, a ver, y Marito tenían dos cabezas. El cuerpo se les unió, déjame mirar, déjame mirar, déjame mirar, así, ahí. No, 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 estaba sentado aquí al lado de él, aquí, pegadito. ¿Estamos metidos adentro de él? Sí, parecía que tenía dos cabezas. Papi, nos tiraron UAV, déjame mirar, déjame tirarme, yo no creo que tenga cosas. Todos tienen UAV, ¿no? Mira, 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 para el final tirarlo. Creo que por ahí hay gente, sí, por ahí hay gente. Tranquilo, tranquilo. Déjalo que entre, déjalo que entre, que lo vamos a asomnar. No, papi, son tres, oíste, son tres, son tres. ¿Pero van a entrar o qué? Parece, parece, oíste. No, papi, no están locos. No tiene sentido, ¿no? Sí, sube, dura más, dura más. Como siempre, tuve que llegar yo a salvarles el culo. ¿Murieron de uno o qué? Ah, máscara, cojan máscara, sí. Vamos, 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 vamos. Vamos para acá atrás, vamos para acá atrás. Vamos para acá atrás, vamos para acá atrás. Papi, tenemos gente de arriba. Voy a tirar el UAV. No tiene miedo. Muerto. Vengan, 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 vengan. Vengan, vengan, vengan. Tenemos gente al frente también, ¿no? Tengo un UAV, me dicen cuando lo tiro, ¿eh? Dale, dale, tira, lo tiro. Arriba, en el techo al lado. Hiro, me dicen cuando lo tiro, ¿no? Está bien, grabando con la pistoleta. Es una vez igual, Sperga. No pasa, se rey va. Se rey va. Si, se rey va. Pierto. ¿Qué es? Trap, marina. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!